Taylor, Sacha Perea, ¿qué es esto? 700 mil capitalinos de Estados Unidos estuvieron representados por una afrolatina en Miss Estados Unidos 2021. Se trata de Sacha Perea, de raíces colombianas, que en su tercer intento cumplió el sueño de representar a Washington D.C. con miras a Miss Universo. Y cuando me llamaron, eso fue como un momento que nomás podía respirar, como de verdad me voy a Miss Iwassee, está pasando, está aquí. No me gustaba nada de eso, yo estaba, solamente me gustó los deportes. De niña los certámenes de belleza no le interesaban, sin embargo a los 15 años cedió a los deseos de su madre modelar. Como mujer, para ella no había referentes de afrolatinas, entonces decidió ser la primera. Yo de verdad no tenía ejemplos de modelos, de doctoras, de abogadas, de verdad ni de cantantes, yo solamente me acordaba de Celia Cruz. Sacha es profesional en comunicaciones, por lo que actualmente divide su tiempo en su compañía de criptomonedas y citas, mientras se prepara para un nuevo concurso internacional. Se siente orgullosa de ser afrolatina, aunque también siente que no es una categoría definida. A veces se siente como que a lo mejor no eres súper afro, o a veces se siente como que no es súper latina, como se creía acá en los Estados Unidos. So es una combinación de culturas. Llena de sueños y segura de la herencia de sus raíces afros, Sacha se esfuerza diariamente para competir. Cuéntame un poquito sobre la preparación para ser reina. Sí, es intenso. Yo siempre digo es como ser alguien que juega deportes, alguien que está en la política, alguien que está en el mundo de belleza. Para Sacha hay un mundo de oportunidades y decidió que si no encuentra referentes, romperá estereotipos y seguirá siendo pionera como afrolatina. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.